Empresarios de hoteles y prestadores de servicio ubicados en la Ruta de los Tesoros de Nicaragua se unieron para presentar una amplia y variada oferta turística nacional que incluye alojamientos, restaurantes, actividades al aire libre, riqueza cultural e histórica. Cada uno de los hoteles participantes va a estar brindando tarifas especiales, promociones, va a poder trabajar ya más directamente con los grupos, para promover también actividades como casamiento, cumpleaños y tener más actividad en los territorios. Y la promoción conjunta también a nivel internacional para atraer a los turistas, tanto internacionales como fomentar también el turismo interno. Dicha ruta comprende el eje geográfico Ocotal, Somoto, Estelí, Ginoteca, Matagalpa, León, Managua, Granada, las Isletas de Ometepe, Rivas, San Juan del Sur y Río San Juan. Los turistas recibirán un pasaporte turístico que cada vez que visiten uno de estos lugares, los propietarios de los restaurantes o hoteles le pondrán un sello que los certificará como turista nacional activo. Para Acción 10, Anabel Galeano.